Bueno, acá estamos en el pocito de Miguel, festejando el cumpleaños de Manu. Manu, unas palabras. Eh, bueno, estoy muy emocionado de haber compartido este día con estos dos hijos de puta que no laburé ninguno de los dos. Fíjate los dos al pedo. Me laburé porque es mi cumpleaños. Esteban? Para que diga boludece. Sí, la verdad. Las palabras espectaculares. ¿En qué laburo te dejan el día libre en tu cumpleaños? En ninguno. Yo el año pasó para mi cumpleaños y laburé. Este año para mi cumpleaños y laburé. ¿Quién quiere que sea tu cumpleaños? No hay periodo. Bueno, a ver cómo está el mar, a ver. Uh, está espectacular. De Manu ya se siente de compuesto. Manu, cara de borracho. Bueno. La verdad que no podíamos haber elegido mejor hoy muchachos, eh. Está muy lindo. Hola, estoy en el cumpleaños de mi amigo. ¡Ah! Me necesitamos más gente, pero no pudieron venir. Ariel Costa iba a venir. Ariel Costa iba a venir. Sí, pero no. Ariel, te estamos esperando, eh. Bueno, estamos por sacar la tortita. En el cumpleaños de mi mamá. Que venga mi cumpleaños de mi cumpleaños de mi cumpleaños de mi cumpleaños. Bueno, a ver, estamos esperando la preparación de la torta. Agarrame, gordo. Yo te agarro Esteban, yo te agarro, soltate vos. Ahí va. Vamos. Estamos acá. Acá la directiva de Manu fue, festejemos en otro lado, así nos espantamos el cardume. Bueno. Pero si seguimos así Manu, te voy diciendo que nos vamos a tragar a la escollera. A ver. A ver la tortita. No, no anclo. No anclo. A ver. Te mataste, gordo, gordo. Que cocinero. Gordo, que cocinero, gordo. Mirá, le ponen los cabitos. Che Esteban, quiero pescar, mirá que le tengo que ir a buscar a mis hijas después. Sí, bueno. Aceleré un poco el trámite, Esteban. Ponele la velita, por favor. Yo era el 68, lo trajo todo cerrado. No, no, por favor. No, no, por favor. No, yo una vez. El viejo, tú lo has estado toda la noche, ¿qué querés? ¿Vos sabés lo que es? ¿Vas a hacer esto? No. No, sí. No, sí. No, sí, nos faltó Noci. No, sí, señores. Nos faltó Noci. El Noci no lo conocen porque no es del foro. Es él. Es el colado, como le digo yo. El colado. El que era de Noci Dal. Uh, sí, prendela. Bueno, a ver. Esto es... Pero tenés por las 29 que traje la vela. Esteban tratando de prender una vela. Bricolage. Viste, tendrías que haber hecho la bolsita estanco esa que hiciste quemada una vez. Metíamos la vela prendida adentro. Traíamos la torta prendida y no se apagaba. Decime la verdad Esteban. Te mataste ese día pensando lo de la bolsa, ¿no cierto? Te mataste. Te hago una pregunta. Esto porque ahora vamos a pescar también. ¿Dónde va? ¿En el bar de la charla mundana o en Calla Fishing? No bols, esto va en charlas mundanas. Ah, en charlas mundanas ya. No, en realidad va en Calla Fishing. En realidad va en Calla Fishing porque estamos... Después vamos a pasar imágenes de pesca. Pero bueno, está la torta, no sé. No, vamos a poner charlas mundanas. Bueno, así como que está prendida. ¿Y si tiene gas en el encendedor? No, porque prende pero se apaga. Bueno, dale. Cantemos. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla Godomanu. Que los cumpla feliz. ¿Pediste el deseo? Ah, me olvidaba. Aparte de pescar pedí otros dos más. Pescar, no marearme y que no me revuelque una bala de la salida. Ya está Esteban, ya está. Otra vez. A ver, a ver, a ver. ¿Está bien? A ver, a ver. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Feliz cumpleaños! Bueno acá vamos a festejar el cumpleaños de Manu. Me parece que ya tan pedo antes de entrar. Bueno. ¡Ja! Manu. ¡Godo, godo! ¡Sopla, veníte godo también! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver. Vení a soplar el melón, vamos. ¡Eh! Después te lo soplo. Bueno, vamos a ver como va la pesca Manu ahora. Bueno, vamos a comer la torta primero. Bueno, después seguimos Manu entonces con alguna filmación de alguna de esas brótolas grandes que vas a sacar. No, me caí. Bueno, saluda. ¡Chau! 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 ¡Chau!